Enhorabuena Deportes Entonces unos pasos ahí Que realmente nos hagan mover el esqueleto Toma 100 bolis De su besito Vamos, ¿cuáles son los pasos? Atrás Vamos, atrás Eso me gusta Cumbia Eso Me gusta Eso Vamos, vamos Eso Perfecto Eso Sí Oye, mira, mira con giras Adelante A ver Adelante Suave Bajamos Sensualidad Lento Sensuales, chicos, sensuales Como quisiera que estén leis y acá Yo no Que bien baila Ocupa harta pantalla Doble Uno Dos Al otro lado Me gusta esta tumba Sigue, sigue, sigue Vamos Bien Perfecto Bien Eso Esto se va descontrolado Ahí suave Simple Lado Eso Vamos Vamos, chicos Y tira Y tira Y tira Perfecto Street One Adelante Hey Hey Adelante Vamos Bien Hey Le va a veces, señora Hey Y arriba Bien Sigue, sigue Lado Sentime Uno Dos Tres Y arriba Un Dos Tres Cuatro Vamos, lado Bien Perfecto Y adelante Suave Un Dos Tres Vení, Javi Cuatro Y lado Venga, Javi Bien Abre, abre Doble Simple Simple Suave, suave Sí Sensualidad Vamos Bien sensual Yo soy la sensual Arriba Eso Eso Vamos, lado Perfecto Arriba Un Dos Vamos Arriba Lado Bien Eso Y arriba Eso Parecemos profesionales Chicos Ya de verdad La academia Un Ay Jesús Que bien Baila Chicos Y va Doble Doble Chicos Les pregunto Lo que viene Chicos Cambio Vamos Abre Escuchen Ahora Vamos Suave Suave Bien 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 Doble Suave Bien Adelante Vuelta Imparto Imparto Ahí va Imparto Imparto Va Eso Vamos Adelante Doble Un Dos Y atrás Bien Doble Uno Dos Volvemos Perreo Simple Simple Eso Va Uno Ahí va Mano Arriba Eso Atrás Eso Y arriba Sexy Cambio Bien Perreo Ahí va Eso Bien Sigue 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 Como que no me Esa Metralleta Doble Uno Dos Dos Bien 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 Perfecto Doble Eso Vamos Chicos Vamos 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 Y arriba Bien Vamos Vamos Eso Eso Perfecto 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 Viva Eso Eso Vamos Vamos Eso Perreo Y listo Vamos chicos Gané Vamos chicos Eso Sí Sí Y va Sexy Para el otro lado Bien Toreo Doble Se los suba Oye que no era buena Dos minutos Doble Doble Dos Tiste Yeah Tiste 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 Mano arriba Tiste Tiste Gracias, profe, por acompañarnos Algún dato que quiera dar Número, teléfono, donde sea, donde podemos ir A bailar, a estudiar contigo Alan, todo bien, mira, profe Tranquilo, tranquilo, agüita, Alan Todo tranquilo Gracias, Raúl, gracias, profe, por venir Bueno, invitar a la gente que haga También este deporte interesante, ¿no? Claro, zumba y hay otra Nueva disciplina Disciplina que es Latino Fitness Nada zumba, sino que es un poco más de baile Y eso lo invitamos a la persona No importa si es mayor, no importa si es Niño, bailar es bailar Gracias, Raulito, querido Ahí está el compañero Raúl, hicimos zumba al día Sensual, sensual, sensual Bueno, cerramos deporte Deportes Enhorabuena